Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Vamos con el color rojo de Dusk Maun, la colección del terror. Como he dicho en vídeos previos, vamos a analizar todos los colores, color por color, por separado. Es la primera vez que veo todas las cartas porque no me he leído ninguna carta de esta colección, porque como hace un mes y medio ya había salido la colección anterior, no he tenido tiempo de asimilar la colección anterior y ya están sacando esta. Así que no he tenido ni tiempo ni ganas de leerme las cartas hasta el día de hoy en el cual viene la mejor parte de este canal, que es el análisis de colecciones, la parte que más me divierte, que más disfrutáis y bueno, un poco la idiosincrasia de MagicBlockTek, que al fin y al cabo es disfrutar de Magic. Y una de las mejores formas de disfrutar de Magic es leer cartas y comentarlas y elucubrar y teorizar si son buenas y si son malas, lanzarse a la piscina y ese tipo de cosas. Bueno, voy a dar mi opinión subjetiva, intentaré no equivocarme al leer ninguna carta, espero no cometer ningún error en ese sentido, daré mi valoración, puede que sea errónea, puede que sea acertada, también es lo bonito de Magic, ¿no? Y cualquier carta en Magic puede parecer buena y ser mala o puede parecer mala y ser buena, eso nunca se sabe hasta que pasen las semanas y los meses y se encuentren combos o sinergias con ellas que no eran tan obvios y bueno, pues eso, vamos a disfrutar del color rojo y seguro que lo vamos a pasar bastante bien. Todos los comentarios que haga, en principio, por defecto, van a estar orientados a formato estándar, ¿no? Si puedo decir algo de otro formato, como limitado u otros formatos antiguos, pues bueno, lo comentaré, pero ya con más cuidado porque no controlo esos otros formatos como pueda controlar el estándar, ¿no? Bueno, primera carta del color rojo, Almairacunda Devastadora, por 3, es un espíritu 1-4 que obtiene más 3 más 0, o sea, es un 4-4, mientras haya dos o más puertas abiertas entre las salas que controlas. O sea, es relativamente fácil tener dos puertas abiertas de una sala, ¿vale? O de varias salas o lo que sea, el problema es tener esas salas, ¿no? En juego. Por 3 es un 4-4. Yo creo que la carta no es jugable en estándar, probablemente, porque por 3 es un 4-4, sin más habilidad que eso, tampoco es nada del otro mundo para estándar, ¿vale? Ni prisa, ni arrollar, ni ninguna habilidad extra de evasión, ni ninguna cosa extra, ¿no? Entonces, es una carta que es para formato limitado. En un formato como limitado, es fácil llevar varias salas y abrir puertas, y que esto por 3 de manas sea un 4-4, pues es una criatura interesante. Pero no es una carta diseñada para formato estándar. De todas maneras, ahora veremos, según analicemos el color rojo, veremos cuántas salas hay, porque ahora, si me sacas que en el color rojo hay dos salas que cuestan uno, las puertas, pues dices, cuidado, entonces a lo mejor si esto es bueno, ¿vale? Pero en un principio no lo parece. Amiguita harapienta. Por 2 es un 2-2, criatura artefacto, de tipo juguete. Pagando 1 y girándola, la criatura objetivo de fuerza 2 o menos no puede ser bloqueada este turno. Carta muy buena en limitado, ¿de acuerdo? Hace que tus criaturas pequeñas sean imbloqueables, o al menos una de ellas sea imbloqueable. Por 2 es un 2-2, rellena la curva de maná. Así que una carta bastante buena para formato limitado. En formato construido, los bloqueos son lo menos importante, así que no es una carta relevante para estándar, ¿vale? Es para formato limitado, claramente. Vale, ojo, que llegamos a una mítica con un dibujo de estos espectaculares. Amo de Sentinas Ardientes. Por 6 es un 5-5, criatura encantamiento, horror, avatar. En cada color hemos visto que hay una criatura encantamiento que tiene la habilidad de inminente. Inminente es que la puedes jugar por un coste menor, ¿vale? En lugar de pagar 6, puedes pagar 4, pero no es criatura. Se queda como encantamiento y al final de cada turno le quitas uno de los contadores de tiempo con los que entra. En este caso, como es inminente 4, entra con 4 contadores de tiempo. Y al final del primer turno le quitas uno, al final del siguiente turno, cuando le quitas todos los contadores ya es criatura. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estas criaturas, cuando entran en juego, ya tienen una habilidad. Y cuando atacan, también. Hace 4 puntos de daño a cualquier objetivo, ¿vale? Entonces, puedes pagar 4, la juegas. No es una criatura, es un encantamiento. Cuando entran en juego, hace 4 daños a cualquier objetivo. Yo creo que de las que hemos visto, de este estilo de criaturas con la habilidad inminente, yo diría que es posiblemente de las más flojas, ¿no? Hemos visto ya 4, hemos visto el azul, blanco y el negro. Ahora la carta roja y pagar 4 para hacer 4 daños a cualquier objetivo es un poco caro. Y luego tienes que esperar 4 turnos más a que sea una criatura y pueda atacar. El mismo turno que le quites a ese contador, como es al final de tu turno, ya no puedes atacar. Tienes que esperar al siguiente turno para empezar a atacar y seguir haciendo esos daños. Creo que es demasiado lenta para ser una carta roja. Y para el coste que tiene, hombre, pagando 6, por si es un 5, 5, que al entrar en juego y al atacar hace 4 daños a cualquier objetivo, es un poquito más interesante, pero echad un ojillo a los titanes. ¿Cómo se llama el titán rojo? Para compararlo, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Lo estoy haciendo mucho, lo de comparar con cartas antiguas, apoyándome un poquito el titán rojo. ¿Cómo se llamaba? Es que si pongo titán en el buscador me van a salir millones de cartas, ¿vale? Vale, el titán rojo, vete a saber cómo se llamaba. Mira, el blanco era el Sun Titan, el negro era el Grave Titan, el verde era el... ya no me acuerdo. El titán rojo, que ahora mismo no lo encuentro, era mucho mejor que esto, porque por 6 era un 6-6 a roja, cuando entraba en juego creo que hacía 2 daños a cualquier objetivo, al atacar hacía 2 daños a cualquier objetivo, y por un mana rojo ganaba más 1-1 más 3 hasta el final de tu turno. Era algo por el estilo, ¿vale? Era infinitamente mejor, en mi opinión. Quiero recordar. Los podría buscar... A ver si alguien me dice por ahí en el chat cómo se llamaba el titán rojo, el clásico, el de toda la vida, el infernal, ¿no? Inferno Titan, Inferno Titan, para que veamos la comparación. Y para que veamos que esta carta no es buena, porque el titán infernal, que creo que es bastante, bastante mejor que esta carta, fue el titán, de hecho, de los que menos juego vio, ¿no? En su momento, ¿no? Es por 6, 6-6 a roja. Sí, cuando entra en juego hace 3 daños, divididos como quieras, entre 1, 2, 3, bueno, a cualquier objetivo, ¿vale? Cualesquiera objetivos, repartís como quieras 3 daños. Eso cuando entra en juego y cuando ataca. O sea, solamente esa habilidad ya es bastante mejor. Lo vemos aquí en Car Market. Y luego, además, que es un 6-6... Ah, no a roja. Creía recordar que a roja va. No a roja, no a roja. Pero gana más 1-0 pagando un mana rojo. O sea, puede pegar de 8, de 10, de 12 muy fácilmente. Y su habilidad creo que es mejor. Creo que es mejor 3, repartidos como quieras, entre diferentes objetivos, que 4, ¿no? Creo que es bastante mejor que esto. Y ya digo, además, el rojo de los titanes fue el menos jugado, probablemente. No creo que esta carta sea jugable. A ver si me equivoco. Avería inoportuna. Por 2, instantáneo. Eliges una de 3 opciones, que no está mal. Muchas gracias a todos los que me habéis dicho Inferno Titan, que no recordaba yo el nombre porque soy un desastre. Vale, se parece más a un Kabu. Sí, claro, pero el Kabu costaba 4 y era un 4-2. Y ya podía atacar el siguiente turno, ¿no? Sí, se parece más a un Kabu. Pero el Kabu no hacía daño a cualquier objetivo. Creo que el Kabu seguía siendo mejor igualmente. El Kabu lengua de fuego, el Flametongue Kabu, o algo así era. Avería inoportuna. Por 2, instantáneo. Eliges una de entre 3 opciones. Destruye artefacto. Cambia el objetivo de un hechizo o habilidad. O una o dos que otros objetivos no pueden bloquear este turno. Creo que es una carta... que hace mediocremente todo y que no es demasiado interesante. A ver, el Shatter de toda la vida por 2 era un instantáneo que destruye un artefacto. Y lo he visto jugar en Standard hace muchos años, pero lo he visto jugar. Pero vamos, ¿esta carta merece la pena jugarla? Nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe. Esta carta podría haber banquillo en algún mazo o monorred o lo que sea. Si hay mazos de artefactos, si quieres cambiar el objetivo a una criatura del rival o lo que sea, de algún hechizo o habilidad, o para hacer que no puedan bloquear este turno y puedas atacar libremente. Ojo, no me sorprendería ver esta Avería inoportuna de banquillo en alguna monorred o algo por el estilo. Pero en general la carta no es demasiado buena. ¿En limitado se puede jugar esta carta? Yo creo que en limitado se puede jugar en mazo, ¿vale? Pero no es una carta que sea demasiado buena porque es demasiado circunstancial, ¿no? Los requisitos que tiene, o sea, las cosas que hace no las vas a poder aprovechar en general, ¿no? No creo que la carta sea especialmente buena. Bestia amiga, cabeza cama. Vale, este es otro ciclo. Hemos visto una en cada color que tiene el ciclo de tierra básica de su correspondiente. Son buenas en limitado. Por 6 de mana, un 5-6 amenaza. Amenaza está bastante bien. Si te faltan tierras, lo puedes descartar de la mano y buscarte la montaña que te falta. Y no pasa en el corte de estándar ni de lejos. Pero para limitado son jugables. Cercenador, cabeza agujas. Por 2 rojos es un 2-2. Ojo, asesino y humano. El dibujo me gusta bastante. Tiene la habilidad de dañar primero durante tu turno. O sea, por 2 es un 2-2 daña primero porque normalmente el color rojo se preocupa de atacar. Entonces generalmente vas a atacar en tu turno con dañar primero. Y siempre que un oponente robe una carta, el cercenador le hace un punto de daño. Es bastante buena esta carta. Siempre que el oponente robe una carta, ¿sabéis a cuántos mazos destruyes con esa habilidad? Por 2 es un 2-2 y si roba cartas le hace un daño. Es decir, incluso te puedes meter en tu mazo cartas que hagan robar al oponente para que se muera con el cercenador cabeza agujas. Esta carta es buena, ¿vale? No sé si verá juego en estándar, pero es una carta bastante interesante. Muchos mazos que roban cartas extras, fichas de mapa, fichas de tesoro... Hay muchas cosas que hacen robar cartas, ¿no? De hecho, una carta por turno van a robar seguro. Por 2 es un 2-2 que hace un daño extra cada turno. Al menos podríamos verlo desde esa perspectiva. Cartas que hacen robar cartas a ambos jugadores, cartas que hacen robar al rival o lo que sea. Ahora, está bien, está bien, no está mal. Por solamente 2 de mana es interesante, ¿no? Es una carta jugable. Son como los orcos negros que se usan mucho en Vintage y Legacy, por ejemplo. Por ejemplo, como los orquish, por ejemplo. Aunque hace daño, pero solamente al rival, ¿no? No a cualquier objetivo, pero bueno. Carta jugable, yo creo, en estándar, en un mazo rojo agresivo. El problema es que... Vale, voy a decir que no se va a jugar. Os digo por qué. En el color rojo agresivo actual de estándar, esta carta tiene algún tipo de sentido. No tiene ningún tipo de sentido porque el color rojo actual en estándar está completamente orientado a otra perspectiva. Está orientado a la destreza. A dopar los bichos que tengan destreza, que crezcan al jugar hechizos y a luego sacrificarlos y hacer mil daños, ¿no? Entonces, en el color rojo actual de estándar, esto no tiene cabida. Ahora bien, quizás en Legacy o en Vintage, que son los formatos en los que se roban muchas cartas, esto de base o de banquillo, pues pueda fastidiar bastante. Es una carta muy interesante, con mucho potencial, pero no sé yo si ahora mismo en estándar verá juego. Tercenador de la off-cadena. Por 4 es un 5-3 que tiene alcance, es decir, que puede bloquear criaturas voladoras. Es Berserker y es humano. Y pagando 3 y sacrificando una tierra, robas una carta. Carta para formato limitado. Por 4 un 5-3 alcance es jugable, ¿vale? Bloquea voladoras, pega 5 por 4 de maná, pues poco más. Se le puede pedir a una común para formato limitado. E incluso, si te sobra el maná, pues puedes acabar robando alguna carta extra. Pero es muy lenta y poco contundente para estándar. Cercenador llama hordas. Por 5 es un 4-4 prisa. Berserker, payaso y humano. Qué combinación más extraña. Y que siempre que ataques, en general, no con el cercenador, sino con cualquier criatura, creas una ficha de criatura en Gremlin roja 1-1. No dice siempre que ataques con una criatura. Dice siempre que ataques en general, ¿vale? Si yo ataco con 10 criaturas, pongo un 1-1. Otra carta que es para formato limitado. Está bien, sí, está bastante bien. Por 5 un 4-4 prisa, es jugable. Y que te da otra criatura 1-1. Así que, bueno, una carta que es buena para formato limitado, pero no para, lógicamente, para estándar. Una carta de coste 5 tiene que entrar en juego y ganar la partida, prácticamente. Perdito de los ahorros. Por 2 es un 2-2. Criatura artefacto, juguete jabalí. O sea, una combinación también extrañísima. No parece un jabalí. Parece un cerdí. Bueno, ¿qué narices? No es un jabalí. Lo pone el propio nombre. Es un cerdito, ¿vale? Bueno, bueno. Lo han llamado tipo de criatura jabalí porque supongo que engloban a todos los animales de ese tipo en jabalíes, ¿no? Creo que había un facoquero en el color verde por ahí que creo que también era tipo de criatura jabalí. Pero no sé si otros cerdos también los han llamado jabalíes. Bueno, el caso es que así es. Cuando muera, creas una ficha de tesoro. Ojo, y por 2 es un 3-2. Vale, y os digo lo de antes. Entonces, es una criatura roja que perfectamente podría llegar a ver el juego en un mazo rojo agresivo en otra época. En el actual estándar, esto no se va a jugar en el color rojo, salvo en algún mazo de sinergias de artefacto o de sacrificio, ¿vale? Porque cuando muere, deja un tesoro que también puedes sacrificar. O sea, un mazo sacrifice sí puede jugar este cerdito de los ahorros, ¿vale? El cerdito es para mazos de sacrificio o de artefactos o de ambas cosas. Pero no para un mazo rojo agresivo porque el mazo rojo agresivo está orientado a la destreza. A jugar varios hechizos, que tu criatura crezca, que se dope y sacrificarle y ganar, ¿no? Entonces, no es para un mazo rojo agresivo actual de estándar, pero sí, ojo que por 2 pega 3. Es bastante potente para ser roja, pero ya digo, en otros estándares a lo mejor sí sería una criatura agresiva a tener en cuenta para ser jugable. Pero en el actual, desde luego que no, ¿no? Ha cambiado mucho el color rojo y estándar, ¿no? Cualquier criatura que por 2 pega 3 en el rojo es interesante, ¿no? Vale, vamos a ver, tenemos aquí la primera sala, si no me equivoco, del color rojo y cuesta 3 y 5, así que es cara, ¿no? La puerta de coste 3 se llama cristalería y dice que cuando abras esta puerta, esta sala hace 4 daños a la criatura objetivo que controla un oponente. Si fuese a cualquier objetivo, por 3 hacer 4 a cualquier objetivo, diría, ah, pues bien, pero como solo esa criatura, muy limitado. Y la otra puerta cuesta 5, al comienzo de tu paso final, esta sala hace un punto de daño a cada oponente. Pagar 5 para que al final del turno hacer un daño, pues es muy flojito, ¿no? Carta diseñada para limitado. En limitado es bastante buena, porque en limitado por 3 hacer 4 a una criatura es suficiente, es un removal. Dar la vuelta por un mana rojo, instantáneo, más 3 más 0 la criatura objetivo hasta el final del turno, y cuando muera este turno, manifiestas miedo. Como si no hubiese bastantes dopadores buenos ya en estándar, me sacas otro que por 1 hace más 3. O sea, no pueden seguir sacando cartas así, porque actualmente estándar lo han destruido completamente con los mazos rojos de dopaje, de dopar criaturas, de meterles más fuerza, y me sacas por 1 otro más 3. O sea, es decir, en estándar tenemos por 1 la furia monstruosa, que yo daba más 3, y hay otros 2 o 3 dopadores más que por 1 dan más 2, o lo que sea, ¿no? Pues me sacas todavía otro más que da más 3, más 0, y que además si la criatura muere, o sea que por ejemplo funciona con el cacofónico, ¿no? Con el bicho ese que puedes sacrificar el cacofónico, no me acuerdo cómo se llama, el no sé qué cacofónico, lo puedes sacrificar después de haber hecho daño, para hacer su fuerza en daño, y además manifiestas miedo. Encima pones un 2-2 y otra carta al cementerio. O sea, esto ya es un disparate. O sea, vamos a darle todavía más poder al rojo, como si no estuviese ya bastante descontrolado el tema del color rojo en estándar, y de los mazos agresivos rojos que ganan de tercer turno, pues ahora todavía más fácil ganar tercer turno con otra carta más de este estilo. Destripador de sentinas ardientes, por 5 es un 4-4, cuando entra en juego puedes, ¿vale? No es obligatorio, pero puedes sacrificar otra criatura o encantamiento, y cuando lo hagas hace 2 puntos de daño a cualquier objetivo. Es muy cara, o sea, la habilidad es buena, ¿de acuerdo? Pero no para un 4-4 que cuesta 5 de maná. Es una carta decente en limitado. En limitado seguro que sacas alguna sinergia, o tienes algo que no te importa sacrificar, y 2 daños a cualquier objetivo, pues te puede hacer ganar una partida, porque al rival le quedaban 2 vidas, o puedes matar una criatura voladora pequeña que estaba molestando, o cosas del estilo. Es buena carta para limitado. Para construido no, porque es muy cara. La habilidad es buena, como digo, para mazos tipo sacrifice, sacrificar criatura, encantamiento, lo que sea, y 2 daños a cualquier objetivo, está muy bien, pero no por 5 de maná para un triste 4-4, ¿no? ¡Eh! No me fastidies. Es derrotan, o sea, derrotan, reeditan la detonación inignea. ¡Buah! Esta carta es histórica. Hacía muchísimos años que la detonación inignea no estaba en estándar, ¿verdad? ¿Hace cuántos años que no estaba en estándar la detonación inignea? Muchísimos años, ¿eh? ¿Por qué sacan la detonación inignea? Pues supongo que un poco para frenar esos mazos rojos agresivos también. Es un conjuro que hace 2 daños a cada criatura. Es una ira de dios roja, es una ira de dios para criaturas pequeñas, pero es nada, es una ira de dios. Ah, bueno, por cierto, la detonación inignea, el piroclasen, voy a buscar un segundito, ¿cuándo fue la última vez que lo reeditaron? Porque lo vamos a ver muy fácilmente en MTG Peaks, porque me vienen los años de reedición. Lo he visto primero en Car Market, pero en Car Market es más difícil de ver. Entonces, fue editada en séptima, octava, novena, décima, pero estas son colecciones del 2001, 2003, 2005, de esas épocas, ¿no? Luego fue editada, es original de Ice Age, en M10, M11, o sea, hace 12, 13. Hace 13 años que no estaba en estándar. La última vez que fue editada fue en M11, ¿no? En colección de estándar. Hace 13 años que no estaba en estándar el piroclasen. La detonación inignea, una carta jugada de banquillo e incluso de base hasta la saciedad contra mazos de criaturas pequeñas. Es otro removal masivo más, hay montones de removal masivos en estándar, pues otro más, en este caso ya de coste 2. Destruye lo que quiere matar, ¿vale? O sea, es decir, criaturas pequeñas. Con esto matas prácticamente todos los mazos de criaturas pequeñas, ¿no? Porque aguantan uno o aguantan dos. Así que te sirve, te sirve que al fin y al cabo, pues es el objetivo principal de este tipo de cartas. Es cubrir el expediente para mazos de criaturas pequeñas. Va a haber juego seguro, de banquillo, incluso de base puede que vea algo de juego. El caso es que es una carta, lógicamente, de control y el color rojo ahora mismo pues no se juega mucho en control. Pero hace unos días, gracias a Exodex, Exodex, ¿estás por ahí? Estaba aquí en el directo Exodex, sí, yo creo que antes estaba, ¿no? Si eres por ahí Exodex, me pasó un mazo rojo de control que resultó ser cremita pura y que os lo subí a YouTube la semana pasada. Y a lo mejor la detonación ignia podría entrar en ese mazo para que tuviese un poquito más de control barato, ¿no? Carta muy buena y que siempre ha visto juego y sigue viendo juego en formatos antiguos donde es legal, ¿no? El mejor juzgador por 4 es un 2-4, guerrero humano, que dice que siempre que ataques, sea él o cualquier otra criatura, la criatura atacante objetivo, tiene más 1-0 y deñar primero hasta el final del turno. Claramente carta diseñada para formato limitado donde es bastante buena, ¿eh? Más 1-0 y deñar primero a cualquier criatura por 4 de mana es una común. Ojo, esta carta roja en formato limitado va a mandar bastante en las mesas de juego, ¿no? Vale, otra sala. Esta es un poquito más baratita, de coste 3 y coste 2 cada puerta. La puerta de coste 3 se llama estudio de pintura y dice que cuando abras esta puerta, exilias las dos primeras cartas de tu mazo y puedes jugarlas hasta el final de tu próximo turno. Vale, por 3 de mana es un poco caro porque en las últimas colecciones hemos visto esto mismo, pero por 2 de mana. Hay varias cartas de coste 2 que hacen exactamente esto, pero esto es una sala. Es un encantamiento que se queda en mesa, por tanto genera sinergias de encantamiento, eso es un permanente... ¡Eh, eso es muy bueno! Que no sabía si te había sido, que sabía que estabas ahí desde el principio, llevas aquí 3 horas y media, ya más de 3 horas y media conmigo, ¿vale? Muchas gracias. Y la otra parte, galería vandalizada, la otra puerta, la puedes abrir pagando 2. Siempre que ataques, las criaturas atacantes que controlas obtienen más 1 y más 0 hasta el final del turno, que es bastante buena esta puerta de coste 2, porque al fin y al cabo, para un mazo de muchas criaturas, tipo mazo de tokens, de convocar, en principio no tiene pinta de que los mazos monorred agresivos vayan a querer jugar la galería vandalizada, porque los mazos, como ya he dicho antes, rojos agresivos van por otro camino actualmente, pero bueno, por 2, más 1 y más 0 a las atacantes, es decente, está bien, y por 3, te da 2 cartas extras hasta el siguiente turno, y además es un encantamiento que se queda en mesa con las posibles sinergias que pueda generar, no es una carta, yo creo, no es una carta injugable para estándar, para limitado la veo especialmente buena, en limitado es muy buena, en estándar es jugable. Experta en distracciones, por 4 son 4-3, guerrero humano que tiene amenaza, y que pagando 1 y sacrificando otra criatura o encantamiento, exiras la primera carta del mazo y la puedes jugar este turno, pagando su maná, ¿de acuerdo? Bueno, es una carta bastante interesante, está experta en distracciones, la habilidad es buena, es un 4-3 amenaza, pero es para formato limitado, lo mismo de siempre. En muchas ocasiones las cartas no son suficientemente buenas para estándar, pero porque no se pretende que sean todas las cartas buenas o súper competitivas para estándar, entonces están bien diseñadas porque cumplen su función, juegas un draft o juegas un mazo cerrado o lo que juegues, y vas a disfrutar de esta experta en distracciones como una carta, yo creo que bastante decente para formato limitado, por 4-1-4-3 amenaza, ya es jugable, en limitado, y su habilidad es bastante decente, así que bueno, una carta interesante, jugable, en limitado. Para el construido es muy lenta y solamente es un 4-3 por 4. No creo que un mazo sacrifice... un mazo sacrifice quiere sacrificar sus criaturas, ¿vale? Un mazo sacrifice dices, bueno, para un mazo sacrifice, pero no quieres pagar 4 para un habilitador de sacrificios. El habilitador de sacrificios tiene que ser más barato, ¿no? Y que no sea una criatura preferiblemente, porque la criatura te la pueden matar y ya no puedes sacrificar, ¿no? Normalmente, entonces no creo que sea para estandar. Fantasma infernal por 4 de mana es un 2-3 espíritu con la habilidad de inquietante, es decir, siempre que un encantamiento entre en juego bajo tu control, o completas o abras completamente una sala, obtiene más 2-0 hasta el final del turno, ¿vale? Es por cada encantamiento, ¿vale? Entonces, si metes 3 encantamientos en mesa es un más 6. Ya vimos otra carta muy parecida, no sé si fue en el color blanco, en el azul o en el negro, pero vimos otra carta parecida que ganaba más 2-0 con inquietante, y yo dije, ah, pero no es para estandar. Me da un poco de miedo porque al final, por ejemplo, el mazo rojo agresivo, la furia monstruosa, da más 2-0 y pone una ficha de papel que es un encantamiento. Esa ficha de papel de encantamiento cuenta como un encantamiento que entra en juego y le daría un más 2-0 adicional a esto, ¿vale? No digo que se vaya a jugar en ese mazo porque no deja de ser una criatura de coste 4. Ese mazo no juega a criaturas de coste 4. Pero los mazos rojos agresivos hoy en día juegan criaturas de coste 1 o 2 como mucho y punto. Así que no parece que vaya a ir por ahí el camino, ¿vale? Pero ojo que esto puede ganar mucho ataque, es lo que quiero decir. Vale, entonces, ¿qué más dice? Cuando muera, hace una cantidad de daño igual a su fuerza a cualquier objetivo. Madre mía, es otra carta roja peligrosa de esas. Igualmente, no creo que este fantasma infernal se vaya a jugar en estándar porque es un coste 4 y es muy caro. Pero es otra carta igual que el instigador cacofónico, bueno, que el bicho cacofónico ese, que al morir hace daño igual a su fuerza, que el ratoncito ese, ratoncito valiente, que no lo creo como se llama, que hace daño igual a su fuerza al morir, o la carta roja de sacrificar una ketro para hacer daño igual a su fuerza. O sea, esta carta podría ser win condition, en un mazo de encantamientos la juegas de cuarto turno y en el quinto turno mata, porque haces 10 daños atacando, 10 daños al sacrificarla y otros 10 daños porque es su fuerza, ¿no? O sea, es otra carta con un potencial muy grande, pero como digo, para estándar no la veo porque es invertir mucho mana en una criatura, que aguanta 3, ¿no? Y te la pueden matar fácilmente, ¿no? Esos mazos gastan el mana en criaturas que cuestan 1 o 2 y ya está, y preferiblemente que tengan prisa, ¿no? Entonces creo que es una carta para formato limitado y no para estándar, pero que ojo al potencial que tiene también para estándar, si fuese factible, quiero decir. Fuego dragón abrasador por 2, instantáneo, hace... esta carta ya existía, ¿no? Esto es una redicción, el fuego dragón abrasador, estoy casi seguro, casi casi seguro. Y además reciente, ¿no? ¿No es de Icoria o de por ahí? Es una carta relativamente reciente, la voy a buscar. Bueno, hace 3 daños a Creadura o Plainswalker y si fuera a morir, la Exilia. Y se jugó bastante el fuego dragón abrasador en su momento, no, era del Trono del Drain, original del Trono del Drain, la podemos ver aquí en Card Market. El fuego dragón abrasador, Scorching Dragonfire, una carta que se jugó bastante en su estándar, el fuego dragón abrasador, y se jugó bastante, creo, no por hacer 3 daños a la velocidad instantánea o por 2 de mana, porque para eso tenemos la descarga de rayos, ¿vale? Sino porque exiliaba, ¿no? Entonces al exiliar, pues te quitabas ciertos problemas del medio. Se jugó bastante por ese motivo. Pero creo que en el actual estándar, teniendo descarga de rayos, no hace falta jugar esta carta en ningún mazo, en ningún sentido. No creo que en este estándar se vaya a jugar. Obviamente para limitado, cualquier remobal es bueno, ¿no? Y este por 2 instantáneo mata criaturas pequeñas y medianas, suficiente, ¿no? Bueno, grabación maldita por 4 artefactos, siempre que lances un hechizo de instantáneo o de conjuro, pones un contador de tiempo sobre la grabación maldita. Luego, si hay 7 o más contadores de tiempo sobre ella, remueves esos contadores y te hace 20 puntos de daño, ¿vale? Antes de seguir leyendo, que algo te haga 20 puntos de daño es malo, ¿vale? Pero antes de seguir leyendo, es un artefacto de coste 4, es un poco caro para mi gusto. Pero jugar 7 instantáneos o conjuros es súper fácil, ¿vale? O sea, ponerle 7 contadores a esto es relativamente rápido, ¿no? De hecho, hemos visto en el color azul, en el color rojo, en estándar, hay montones de hechizos de coste 1 country. Es decir, de coste 1 lo juegas y robas carta automáticamente, ¿vale? Bien, puedes girarlo y cuando lances el próximo hechizo de instantáneo o de conjuro este turno, copia ese hechizo. Puedes elegir nuevos objetivos para la copia. Ah, vale, o sea, no quieres que llegue a 7 contadores. Pero claro, tus próximos 6 instantáneos o conjuros, una vez por turno, bueno, por girando en la grabación maldita, los vas a poder copiar. ¡Guau! Creo que la carta no es buena, ¿vale? Creo que no es buena por varios motivos. Primero porque cuesta 4 y no hace nada. Y luego ya, ir de ahí ya. Sí podrás empezar a copiar esos instantáneos o conjuros. Con el miedo de que si no consigues ganar la partida, al séptimo que lances te va a hacer perder la partida. Creo que es muy lenta, ¿vale? Creo que no es una carta jugable en estándar, aunque da un poquito de miedo. ¿Vale? Y en este dibujo, ah, mira, aquí está el espíritu, aquí está la sombra, aquí se puede ver en esta versión de la carta y en esta otra versión no está. Nada, no creo que sea una carta jugable en estándar ni en limitado tampoco. Es invertir una carta ya de por sí que estás poniendo en mesa, que no hace nada por sí misma y mucho me van a perder un turno para una carta con una habilidad que es muy... A ver, la habilidad es muy poderosa, ¿no? Le pones 6 contadores y se lo pasas al oponente, por ejemplo. No, si cualquier fantasía es graciosa y eso, pero claro, esa fantasía es muy difícil de cumplir, ¿no? Gremlin irreverente. Por 2 es un 2-2 amenaza. Siempre que otra criatura que controlas con fuerza 2 o menos entre, puedes descartar una carta y si lo haces, robas una carta. Hace esto solamente una vez por turno. Carta diseñada para formato limitado, donde es buena. Es una carta de relleno, por 2 es un 2-2 que te puede dar un poquito... un poquito de manipulación de biblioteca y de sinergia de cementerio, pero para estándar no es jugable, ¿vale? Un 2-2 amenaza por 2 no es jugable en estándar. No es suficientemente agresiva o dañina para el oponente, ¿no? Hacerse con el premio, por 2, conjuro. Como coste adicional, descarta una carta. Buah, es que sacan estas en todas las colecciones. Ey, Pedro Camus o Pedro Camí. No sé si es en español o en francés. Muchas gracias por esa sub de nivel 1. Se agradece un montonazo. Bienvenido a la familia. Creo que es el primer mes, si no me equivoco. Así que, bueno, primer mes. Espero que sean muchos, muchos más. Gracias por esa sub, gracias por el apoyo. Dice por aquí, saqueops. No, con el séptimo en la pila se lo pasas. Ah, bueno, sí, también, claro. Es en el séptimo. Puedes todavía girar y copiar, ganar la partida, o pasárselo al rival y que él reciba los 20 daños. No, pero... Es como coste. ¿Para qué le damos vueltas a esto? ¿Qué más da? No, no es como coste. Es una habilidad que va a la pila y se pone después. Efectivamente, sí, sí valdría. Bueno, típico hacerse con el premio. Típica carta de descarta, carta, roba dos, ¿vale? El color rojo tiene todas las colecciones, casi todas, le están sacando ya una carta de este estilo, con alguna ventaja extra, ¿no? En este caso, la ventaja es que si la carta descartada no era una tierra, hace dos daños a cada oponente. ¿Es buena o es mala esta carta? Es decente, es decente. Si no descartas tierra, que es bastante factible, que no quieras hacerlo, qué pena que no sea hace dos daños a cualquier objetivo. Sería carta crema. Le daría un salto de calidad al color rojo, ¿eh? Si fuese a cualquier objetivo los dos daños. Al ser solo al oponente, limita mucho su interés, ¿no? Pero no es mala del todo. Algo de juego verá. ¿Por qué? Porque todas las cartas de este estilo acaban viendo algo de juego. Por sinergias de cementerio, por manipulación de biblioteca, profundizar en el mazo. Dos dañitos, no es mucho, pero algo es algo, ¿no? Dice Bergelmir por ahí por el chat, que cuál es mi película... No estoy haciendo mucho caso al chat, perdóname, porque estoy haciendo un análisis para que luego quede bonito en YouTube y eso. Pero pregunta que cuál es mi película de terror clásica favorita. O sea, no me gustan nada las películas de miedo ni terror y no sabía decir ninguna que me pudiera gustar. Ninguna de terror. Prácticamente ninguna me ha gustado. He visto El Exorcista y no me ha dicho nada. Los pájaros... ¿Se llama Los pájaros? La de Hitchcock, sí, ¿no? Se llama Los pájaros. ¿Vale El Resplandor como película de terror? Sí, es una película de terror, ¿verdad? El Resplandor y El Resplandor, que es fácil, ¿verdad? O sea, nadie va a decir ¡Oh, esa no es buena! No, todo el mundo va a decir ¡Pues sí, es un peliculón! El Resplandor. De hecho, ya hemos hablado de él de las gemelas del Resplandor que salían en el ascensor. Impulso violento. Por un mana rojo, instantáneo, la criatura objetiva obtiene más uno o más cero y dañar primero hasta el final del turno y si tienes delirio, es decir, cuatro o más tipos de cartas en tu cementerio, esa criatura gana dañar dos veces hasta el final del turno. ¿Por qué quieren destruir Magic? ¿Por qué quieren destruir Magic? ¿Quieren destruir Magic? O sea, no hay otra explicación. ¿Por qué sacan estas cartas? Es que tú haces... de segundo turno tramas el creído de los Tirogracil, el pollo, ¿vale? De tercer turno lo juegas gratis, lo dopas, lo dopas, impulso violento, lo doy dañar dos veces, te pego de 30. Ya no es que te pegue de 20, oh, justo 20, no. Te pega de 30 y además lo sacrifico y te hago otros 30 más a tu cara. Otros 20 o 15 o lo que sea, ¿no? Es que no se puede jugar estándar. ¿Por qué sacan estas cartas? Otra más. Es cierto que quizás delirio en estándar, en ese mazo rojo agresivo, no sea tan fácil de conseguir, ¿vale? Pero, como lo consigan, es... Venga, te pego de 30 en el tercer turno. Delirio no sacas fácil, pero tú sigue dándole cartas, tú sigue dándole más opciones al color rojo, que ya verás cómo te lo sacan. Dicen, ah, que con esto te pego de 30 en el tercer turno. Pues ya buscaré yo la forma más de una Fetchland, más un artefacto que... Yo qué sé, ya se inventarán algo o alguna carta que tenga alguna esencia de cementerio. Mira, Ana, dices, esta misma. Conjuro, me descarto carta, robo dos, yo qué sé, no sé, no sé, el caso es que es otra más que añadir. Y bueno, esta carta es también legal en Pioneer, en Modern, en Histórico, en Intemporal, o sea, es decir, en Explorador, en Magic Arena o lo que sea, es otra carta más que añadir a la parafernalia de cartas rojas locas que hacen ganar de tercer turno y ya no sé si, como la cosa sigue así, de segundo turno te van a acabar ganando eso. Ya no hay forma de jugar, ¿no? ¿Hay forma de que una criatura pegue tres veces? No, yo creo que el daña tres veces no existe. Existe, no hay nada que haga dañar tres veces. Hay cartas que, por ejemplo, te dan una fase de ataque adicional o algo por el estilo y si es una criatura que daña dos veces y le das un ataque adicional, ataca cuatro veces, ¿no? Pero no, no, el concepto en sí no existe. Bueno, es otra carta más que añadir a la ristra de dopadores absurdos y encima que da dañar dos veces potencialmente hablando a una criatura. Infierno imposible por cinco instantáneo, seis daños a una criatura, solamente a criatura y con delirio si entre las cartas, bueno, exilias la primera carta de tu mazo y la puedes jugar hasta el final de tu próximo turno. Buena carta para limitado, ¿vale? En formato limitado pero no para estándar, muy cara, ¿vale? Pagar cinco para matar a una criatura aunque sea instantáneo, aunque te pueda dar una carta extra hasta el siguiente turno es mucho maná. Para que merezca la pena. Hay removals más baratos y más eficientes, ¿vale? ¿Qué tenemos en el color rojo? La línea mística de la resonancia por cuatro, ¿vale? Hemos visto que hay una línea mística en cada uno de los colores, la línea mística negra es la del vacío, es seguramente una de las mejores líneas místicas de la historia, la blanca y la azul que vimos eran bastante buenas, vamos a ver la roja a ver qué es lo que hace, la de la resonancia no existía previamente, ¿verdad? Es que claro, como hay varias líneas místicas por cada color y algunas de ellas son reediciones y otras no, no, esta es nueva, ¿vale? La línea mística de la resonancia es nueva. Dice, bueno, ya sabéis, las líneas místicas si empiezan en tu mano, si empiezan la partida en tu mano, las puedes poner gratis en juego directamente, empiezas la partida gratis con ellas en juego antes de que comience la partida la pones en juego. Bien, siempre que lances un hechizo de instantáneo o de conjuro que solo haga objetivo a una criatura que controlas, copia ese hechizo y puedes elegir además nuevos objetivos para la copia. ¿Por qué? ¿Por qué queréis destruir estándar? O sea, no queréis que juguemos Magic, ¿vale? O sea, me estás sacando cartas rojas, ultra rápidas, ultra agresivas de coste 1 y de coste 2, dopadores a cholón. Es que hay una cantidad de dopadores de coste 1 que dan más 3, que dan más 2, que dan de dañar 2 veces, que hacen sacrificar criaturas. Esto copia todo. Haces objetivo a una criatura, la dopa por duplicado, sacrifico, la carta de sacrificar, el caballero de sacrificar hace objetivo, es decir, hago objetivo a esta criatura para sacrificarla y como tengo otra criatura también le puedo hacer objetivo a la otra y también la puedo sacrificar y hacer el daño, o sea, ya por duplicado. Entonces, es posible, es posible que esos mazos rojos con esto, con 4 copias de esto, podrían ganar de segundo turno fácilmente, claro, porque si están ganando de tercer turno, si están ganando de tercer turno, es porque tienen que jugar 3 hechizos en el tercer turno, pero, con esto en mesa, primer turno bicho, segundo turno, juegas por duplicado cada uno de los hechizos, juegas 2 hechizos, es como lanzar 4 hechizos es equivalente a un cuarto turno prácticamente, ¿no? Entonces, estarías ganando la partida en el segundo turno, con esto se puede ganar en el segundo turno, seguramente, habría que echar las cuentas, no sé si... Esperamos, otra más. Bueno, ya veremos qué pasa con estándar, yo creo, diréis, ah, pues te metes removal, vale, sí, te metes removal, pero al final entramos en un estándar, ya lo he dicho en algún otro vídeo, te metes en un formato estándar en el cual o juegas la roja brutalmente asesina que gana de segundo o tercer turno fácilmente, o juegas el mazo contrario que mata las criaturas en el primer o segundo turno porque si no pierdes y no se puede jugar otra cosa, claro, cualquier otra cosa ya no puede ganar una partida de mágico, olvídate del resto de mazos agresivos, olvídate del resto de mazos midrange o de control o de lo que sea, ¿no? estándar es jugar yugui, es como jugar yugui, yugui, sí, efectivamente, o sea, en yugui, yo jugaba bastante yugui, y jugaba un mazo, no me acuerdo cómo era, ganaba con un bicho azul muy bueno, que no me acuerdo cómo era, pero es que hace un par de años que no juego yugui, pero jugaba un mazo de combo que ganaba de primer turno todas las partidas, o sea, era, empezaba, yo jugaba solo, o sea, es decir, jugaba solo, hacía mi combo de primer turno, es que no me acuerdo de los nombres de las cartas de yugui, pero vamos, que ganaba de primer turno, creo que han prohibido la carta en cuestión con la que yo combaba o algo por el estilo, pero bueno, pues al final estándar, pues ya es yugui, o juegas el mazo de combo de primer turno o de segundo turno o de tercer turno o juegas el contrario y ya está, y no hay otra opción y todo ocurre en un solo turno, ¿verdad? Bueno, pues nada más, no sé cómo se llamaba la carta, no, era un bicho azul, era un bicho de color azul, no me acuerdo cómo era, jugaba unos, no me acuerdo cómo era el mazo, es que es muy complicado yugui, o sea, yugui tiene cosas buenas y cosas malas, pero complicado, es un rato, tardé un par de meses en manejar el, ya no el juego o las partidas, sino manejar el mazo, prácticamente, bueno, está por ahí por mi canal de YouTube, si buscáis yugui, veréis el mazo y lo podríamos encontrar porque ya no me acuerdo cómo era. Mano que se da de comer, por dos, es un 2-2, criatura mutante que tiene delirio y con delirio obtiene más 2-0 y amenaza hasta el final del turno, ¿no? Sí, siempre que ataque, más 2-0 y amenaza. No creo que sea la carta que está buscando el color rojo actualmente en estándar como criatura agresiva, por dos es un 4-2 potencialmente hablando con amenaza, es cierto que por dos pegar cuatro con amenaza es muy bruto, pero te pide el delirio, con lo cual no es tan fácil que tengas esa habilidad y eso, y actualmente las cartas, ya veis, las cartas rojas, las criaturas rojas que estamos cuando en estándar cuestan un maná o dos manás y por sí mismo como tienen delirio van a pegar 3-4-6-8-10 fácilmente, pegan incluso más que estos. Esta carta puede parecer buena y habría sido buena en cualquier estándar normal, pero en este estándar es mala incluso, aunque pegue 4. Miedo a la persecución, por 3 es un 4-2 prisa, que es esto, es un cazador de la arena vía sino y debe ser bloqueado si se puede. Criatura encantamiento, de tipo pesadilla, pues vuelvo a repetir lo mismo de todas las veces. En otras épocas, en otros entornos, en otros formatos estándar, por 3 de maná un 4-2 prisa, aunque tenga que ser obligatoriamente bloqueado, que es seguramente lo que va a ocurrir siempre, es decir, aguanta 2, pero van a bloquear siempre que puedan. Habría sido jugable como criatura roja agresiva, en el actual estándar no, porque es demasiado lento. Tercer turno no, en el tercer turno tienes que estar ganando la partida, en el tercer turno tienes que lanzar 3 instants con los cuales ganas, no un 4-2 prisa que no hace nada, hace 4 daños, en el tercer turno tienes que estar haciendo 20 daños, y todo eso es lo que ocurre con esta carta. Miedo a perderse algo, el FOMO, por 2 es un 2-3, o sea, me imagino que en inglés esta carta se llama Fear of Missing Out, supongo, por 2 es una pesadilla, criatura encantamiento también, pesadilla, ojo que es encantamiento, es un 2-3 por 2 de maná, o sea que no está mal del todo. Cuando el miedo a perderse algo entra en juego, descartas una carta y robas una carta, o sea, tiene una buena habilidad, descartar robar, es una buena habilidad, generar sinergias, manipular biblioteca, y por 2 es un 2-3, que además es encantamiento, la criatura empieza bastante bien. Vale, y si tienes delirio, o sea, una cosa voy a decir ahora mismo, el color rojo tiene un montón de cartas con la habilidad de delirio, ¿qué quiere decir eso? Pues que hay que forzarlo, hay que intentar montar el mazo delirio rojo, de delirio rojo, perdón, para intentar aprovechar estas habilidades tan buenas que hay. Vamos a ver, siempre que el miedo a perderse algo ataque por primera vez cada turno, con lo cual ya te están dando a entender que puedo atacar más de una vez por turno, si entras las cartas de tu cementerio y 4 o más tipos de cartas, enderezas la criatura objetivo y después de esta fase hay una fase de combate adicional. ¡Wow! O sea, con delirio tienes dos fases de combate y es un 2-3 por 2. Si estuviésemos hablando de un entorno sano, un estándar sano, en el que los mazos rojos son juego bichos y ataco, dirías, ¡Wow! ¡Qué cartaza! Vuelvo a repetir, esta carta en el actual color rojo no tendría demasiado sentido. Los mazos rojos, o sea, es decir, no puedes hacer un rojo verde agresivo o un rojo negro agresivo porque están por detrás de la roja agresiva pura, ¿no? La carta es buenísima, esta carta es muy buena. En formatos más antiguos tipo Modern, Pioneer o Explorador, el formato que sea, es muy fácil tener delirio 4. Es que tienes dos ataques por turno. Tiene que atacar él, ¿vale? Tiene que atacar el miedo a perderse, ¿algo? Tampoco es que sea tan buena, ¿eh? No, sí, es que entre el juego ya descarta robas. Es que es bastante buena. Yo creo que esta carta es muy jugable para muchos formatos y en un estándar normal también os diría que es una carta jugable. Para el estándar actual no sé yo si va a encontrar su hueco en algún mazo. Desde luego en mono roja no. Miedo a quemarse en vida. Por 6 es un 4-4. Cuando entra en juego hace 4 daños a cada oponente. Es otra criatura de encantamiento que tiene delirio y siempre que una fuente que controlas haga daño que no sea de combate, o sea, que no sea de una criatura atacando o bloqueando o lo que sea. Bueno, un oponente entonces tiene que ser atacando. Si entre las cartas de tu cementerio hay 4 o más tipos de cartas hace esa misma cantidad de daño a la criatura objetivo que controla ese jugador. Vale, por 6 no es un 4-4. Es claramente una carta diseñada para formato limitado porque es muy cara para ser tan pequeñita y sus habilidades son bastante mediocres. Hacer 4 daños al rival seguramente no cambia ninguna partida o sí, pero vamos, has pagado 6 de maná, o sea, que es una inversión muy cara para estándar no es. Motosierra por 2, artefacto, equipo, cuando entra en juego hace 3 puntos de daño hasta una criatura objetivo ya está esta carta, ya es jugable en formato limitado por ejemplo, simplemente por 2 hacer 3 y encima te quedas con un equipo en mesa. Siempre que una o más criaturas mueran le pones un contador de aceleración y obtiene más X más 0 donde X es la criatura equipada obtiene más X más 0 donde X es el número de contadores de aceleración y se equipa por 3. yo no creo, no creo esta carta sea buena para construido, ¿vale? para formatos construidos porque se equipa por 3, la habilidad es buena pero solo hace daño a criaturas y hay que ponerle muchos contadores, pagar 2 para jugarla, 3 para equiparla, pero en formato limitado claro lógico, pero en formato limitado todas las raras y todas las míticas van a ser buenas, o sea que tampoco hace falta darle muchas más vueltas, ¿no? Vale, pues ahora ya en estas cartas ahora que ya lo sé veis que aquí tenemos el espíritu o el fantasma o lo que sea, el alma esta negra que hay aquí y aquí no está, ¿no? O sea, a veces está acecha a veces no, ¿no? Bueno, muerte express por X y 3 es un encantamiento legendario que cuando entra en juego hace X puntos de daño a cada una de hasta X criaturas objetivo, vale, o sea, si pagas, por ejemplo, X igual a 3, o sea, si pagas 6 de maná, por 6 de maná hace 3 daños a 3 criaturas, por 5 de maná hace 2 daños a 2 criaturas, por 4 de maná hace un daño a una criatura, vale, esa es mucha maná para hacer daños, pero con delirio si una fuente que controlas fuera a hacer daño que no sea de combate, por ejemplo, el daño de la propia muerte express, si tienes 4 o más cartas en tu cementerio, 4 o más tipos de cartas en tu cementerio, mejor dicho, hace el doble de ese daño, o sea que, vale, el color rojo está claro que tiene bastantes cartas buenas siempre y cuando tengas el delirio y algunas de ellas de control como esta muerte express, como estábamos comentando antes, la semana pasada subimos aquí al canal una big red de control que funcionaba muy bien, que ganaba mono red fácilmente y que funcionaba bastante bien contra control, estamos viendo bastantes elementos rojos agresivos, pero yo creo agresivos no se van a jugar porque hay otras cosas mejores actualmente ya en estándar y estamos viendo bastantes elementos rojos de control como esta muerte express que luego todas tus fuentes hacen el doble cuando tienes delirio todas las fuentes hacen el doble de daño que no sea de combate que está bastante bien de momento es una ira de dios roja por ejemplo un poco cara pero bueno una especie de ira de dios roja sobre todo con delirio con delirio sí que es una ira de dios mata prácticamente cualquier cosa carta jugable en mazos de control rojos ya veremos mazos de control rojo ya veremos qué ocurre con ello vale, aquí tenemos dos dibujos mira, de espíritu se ve muy poquito pero está aquí y aquí no está Norim superviviente raudo vamos a ver por un mana rojo es un 2-1 que no puede bloquear bueno por un mana rojo una criatura que pega 2 es buena cobarde y humano criatura legendaria no puede bloquear pero no es el problema del color rojo es un león de la sabana rojo de momento que no puede bloquear y siempre que una criatura que tú controlas sea bloqueada puedes exiliarla y puedes jugar esa carta desde el exilio este turno es mala esta carta no es buena no puede bloquear y cuando sea bloqueada pues es bloqueada puedes exiliarla y volver a jugarla y te la bloquean es una carta para formato limitado no creo que sea buena para estándar es curioso que esta carta que es infrecuente no sea especialmente buena y sea legendaria una carta un poco llamativa no es buena para estándar yo creo hay cosas mejores más agresivas más rápidas y es que las cosas han evolucionado mucho vale, Mítica Némesis de los gritos por 3 es un 3-3 prisa ojo, cuidado por 3 es un 3-3 prisa y dice que siempre que reciba daño hace esa misma cantidad de daño a cualquier otro objetivo si un jugador recibe daño de esta manera no puede ganar vidas durante el resto del juego esta carta es bestia es bestia porque estás deseando tirarle cosas al Némesis de los gritos para hacerle daño y que ese daño se lo haga al oponente por ejemplo Némesis de los gritos en combinación con Detonación Ignea que hace 2 daños a todas las criaturas matas las criaturas pequeñas y además le haces 2 daños al rival y ya no podrá ganar más vidas en toda la partida carta interesante carta buena sobre todo especialmente lógicamente para banquillos contra mazos que puedan ganar vidas pero en general es una carta claro sí sí es una carta para dañarla tú principalmente porque el rival pues no va a querer dañarla en general si la puede matar y también pocos hechizos hacen daño realmente si lo pensáis fuera del color rojo prácticamente ninguno la carta es jugable ya veremos donde ve juego pero el problema es ese del color rojo que parece que los tiros de los mazos agresivos rojos durante los dos próximos años no van a ir no van a ser mazos rojos normales agresivos la cosa está un poco disparada payaso brutal por 3 tenemos una criatura payaso humano es un 2-3 y siempre que otra otra criatura que controlas de fuerza 2 o menos entre al juego bajo tu control obtiene más 2-0 hasta el final del turno carta diseñada para formato limitado porque ¿qué? puede pegar 4 puede pegar 6 pero otras veces pegar a 2 y ya está y cuesta 3 de mana es una carta diseñada para limitado donde es decente por 3 de mana pues posiblemente sea un 4-3 todos los turnos o muchos turnos percusionista mecánico por un mana rojo es un 1-1 prisa es criatura artefacto juguete y primate por si faltasen tipos de carta y dice que cuando muera exilias la primera carta de tu mazo y puedes jugarla hasta el final de tu próximo turno obviamente esta carta es buenísima para mazos de tipo sacrifice para mazos de sacrificar sobre todo si es con sinergias de artefactos así que es una carta bastante buena y que verá juegos seguro en estándar porque va a estar 3 años en estándar esta carta tarde o temprano habrá un mazo de sacrificar cartas y esta es genial la juegas por 1 atacas de un punto de daño la sacrificas te da la sinergia de sacrificar que hayas sacado de la carta y además la primera carta del top del mazo la puedes jugar hasta el siguiente turno entero así que una carta muy buena de estas cartas que hacen que que surjan mazos gracias a ella una carta de pura ventaja de cartas muy buena posesión vengativa por 3 conjuro ganas el control de la criatura objetivo hasta el final del turno típico robar criaturas típico amenazar que se llaman enderezala y gana la habilidad de prisa hasta el final del turno puedes descartar una carta si lo haces robas carta vale este tipo de cartas en estándar no suelen ver mucho juego vale las de robar criatura por 3 de maná casi cada colección sale una de estas y ya desde hace unos años tienen algún pequeño extra en este caso el extra es que puedes descartar y robar una carta lo cual está bien un poquito de manipulación de bibliotecas energía de cementerio lo que sea y os digo una cosa si hay un mazo de sacrificar estas cartas se juegan mucho en los mazos de sacrificar porque le robas la criatura al rival le atacas con ella porque tiene prisa y luego la sacrificas vale con el mazo sacrifice este tipo de cartas ven juego en los mazos de tipo sacrificio así que ojito con ella porque si hay mazo de sacrificio jugará 4 posesión vengativa probablemente prueba agónica por un mana rojo conjuro eliges 2 criaturas objetivo controladas por el mismo oponente vale esta carta ojo no se puede jugar si el rival no tiene 2 criaturas a las que puedas hacer objetivo es obligatorio elegir 2 criaturas objetivo del oponente vale así que ya esto la deja limitada a banquillo o a limitado en limitado si que hay muchas criaturas en mesa normalmente así que la vas a poder jugar pero en estándar muchas veces no ese jugador elige una de esas 2 criaturas vale y la prueba agónica hace 5 daños a esa criatura y la otra no puede bloquear este turno carta claramente diseñada para formato limitado en formato limitado es muy buena esta carta por un solo mana rojo matas una criatura y la otra no puede bloquear posiblemente abras el paso a tus criaturas para ganar la partida con esta prueba agónica muy buena para limitado mucho ojito a esta es infrecuente así que no la vais a ver demasiado picadla alto en un mazo agresivo con rojo de draft vale llegamos a otra sala de estas costes altísimos vale coste 4 y 6 o sea una carta muy cara son cartas distintas otra carta de coste 3 y 6 las salas rojas no son baratas que era un poco lo que yo me temía que fuesen baratas y dicen paso a un mazo de salas rojo pero no recibidor carbonizado por 4 al comienzo de tu mantenimiento exilias la primera carta de tu biblioteca y la puedes jugar este turno es entre comillas un roba una carta extra en tu mantenimiento y la puedes jugar este turno o sea no es no es un roba uno vale porque solamente la puedes jugar este turno el turno que la has exiliado tienes que pagar 4 jugar esto y hasta el siguiente turno hasta tu siguiente mantenimiento no exilias dicha carta es un poco lenta vale y no es la bomba no es una carta que pongas en mano es una carta que tienes que jugar obligatoriamente y luego la otra puerta cuesta 6 espacio deformado y dice una vez por turno puedes pagar 0 ah esta es la que decís antes la que decís en el color azul o por ahí creo que fue puedes pagar 0 una vez por turno en vez de pagar el coste de maná de un hechizo que lanzas desde el exilio que es una habilidad muy poderosa porque en el exilio puedes tener hechizos de coste ¿dice cualquier hechizo? si de cualquier hechizo hay hechizos de coste 7, 8, 9, 10 brutales, bestiales que los puedes exiliar y con esta carta lo podrías jugar por coste 0 vale sería una especie de reanimator desde el exilio puedes reanimar una traxa desde el exilio tiene que estar exiliada o un hechizo de coste 10 una omnisciencia yo que sé cualquier burlada pero el problema es que esta puerta cuesta 6 hay que pagar 6 primero para jugar esta puerta abierta y luego si te sale por 0 una vez por turno un hechizo exiliado que puedes jugar desde el exilio entonces bueno no creo que la carta sea no creo que sea buena no creo que sea jugable de hecho la sinergia es obvia la carta que exilias con ella misma al comienzo de tu mantenimiento la puedes jugar por 0 pero has pagado 4 y 6 10 de mana en total para tener esas dos puertas abiertas no creo que sea una carta jugable en estándar a ver taquilla de coste 3 cuando abras esta puerta manifiestas miedo ya hemos comentado manifestar miedo como funciona en muchas ocasiones no está mal por 3 de mana manifestar miedo por 3 de mana pones un 2-2 y otra carta al cementerio está bien y luego pagando 6 abres la otra puerta puedes hacerlo en cualquier orden puedes jugar primero el túnel del odio por si no ha quedado claro puedes jugar primero el túnel del odio y luego abrir la taquilla o empezar con la taquilla y luego lo otro eso ya a gusto del consumidor siempre que ataques la criatura objetivo atacante gana dañar 2 veces hasta el final de turno pues mira pagar 6 para dar dañar 2 veces a una criatura no es muy eficiente de hecho hace un rato hemos visto una carta que por un mana rojo daba dañar 2 veces así que es muy lento esto y el coste al final hace que no sea jugable en esta carta ¿merece la pena en limitado? sí porque en limitado por 3 1-2-2 es una carta jugable por 3-1-2-2 manifestar miedo por 3 de mana está bien y si te sobra el mana eventualmente podrás pagar 6 y hacer esta habilidad que no es mala tampoco dañar 2 veces es monabilidad el problema es el coste trato del traidor por 2 instantáneo como coste adicional sacrifica una criatura o encantamiento o paga 2 o sea que o sacrificas criatura o sacrificas encantamiento lo cual está genial para un mazo de tipo sacrifice de sacrificar o pagas 4 por la carta puedes pagar 4 por esta carta en lugar de 2 vale hace 5 daños a una criatura objetivo y es exiliada si fuera a morir es para formato limitado bueno vuelvo a repetir es para formato limitado vale porque es un removal por 4 de mana instantáneo o con un coste adicional de sacrificar que te lo encantamiento o en estándar obviamente es jugable matase oldreads vale porque hace 5 daños matase oldreads en un mazo sacrifice sería una carta jugable para un mazo de sacrificar como estábamos comentando valentía imperecedera por 4 criatura encantamiento brillo perro hay un montón de brillos en esta colección es un 3-3 que siempre que otra criatura que controlas entre en juego obtiene más 2 más 0 y prisa hasta el final del turno vale sería un 5-3 o un 7-3 dependiendo de cuántas criaturas entren en juego otras criaturas entren en juego bajo tu control vale si la juegas y ese mismo turno puedes poner otra criatura en juego pues ya es un 5-3 prisa por 4 de mana aún así tampoco es la bomba vale el mismo turno que la juegues dice que cuando muera si era una criatura la regresas como encantamiento al juego vale pero ya no es criatura entonces ah no la que gana prisa perdón no es ella misma es la otra criatura que controlas entra con ese más 2 más 0 y esa prisa la valentía imperecedera no es la que tiene prisa son las otras criaturas creo que creo que no es buena vale o sea por 4 es un 3-3 no es súper agresiva no es rápida sí que luego le da mucha agresividad y mucha velocidad al resto de criaturas que vayas jugando pero es un 3-3 por 4 sin más potencia en sí no es así mismo no lo había leído mal tampoco lo dejan muy claro en este tipo de traducciones al castellano deberían tener más cuidado porque queda demasiado ambiguo el texto siempre que otra obtiene obtiene quién la valentía imperecedera o la criatura que entra debe de ser la criatura que entra efectivamente como estábamos diciendo por la segunda parte del texto pero deberían tener más cuidado con estas redacciones de textos porque dan lugar a la ambigüedad y a que no se entiendan bien del todo pero bueno no es buena esta carta y tiene que morir para volver como encantamiento y que quede permanentemente hombre que permanentemente que todas tus criaturas entren en juego con más 2 más cero y prisa es muy bueno pero el coste lo que has invertido en esta carta hace que no merezca la pena es el problema última carta del color rojo el vals del obrero perdón el vals de la rabia por 5 conjuro la criatura objetivo que controlas hace una cantidad de años igual a su fuerza a cada otra criatura ¿vale? es malo este comienzo porque tienes que tener una criatura que no te la maten en respuesta para hacer daño al resto de criaturas sean tuyas o del rival hasta el final del turno siempre que una criatura que tú controlas muera exilas la primera carta del mazo y puedes jugarla hasta el final de tu próximo turno si te matas si te matas tus criaturas puedes jugar cartas del top del mazo pagando su mana o lo que sea no es una buena carta no es un buen remual porque como te digo si te matan tu propia criatura en respuesta el hechizo no falla ¿vale? pero no haces daño al resto de criaturas por tanto es como si fallase ¿no? carta bastante mediocre para ser una rara con lo cual ya más coste 5 efectivamente es muy cara para lo que hace ¿no? así que así que bueno hemos terminado el color rojo el color rojo ¿qué tiene? el color rojo tiene un montón de cartas muy buenas muy agresivas muy rápidas que creo que no van a ver juego porque actualmente el color rojo súper agresivo y rápido va por otro camino va por el camino de criaturas de coste 1 y 2 doparlas sacrificarlas y que se muera el rival para eso sí que han metido cosas ¿vale? o sea han metido criaturas muy buenas que no van a ver juego desgraciadamente han metido dopadores bestiales y además una línea mística buenísima para el color rojo actual los dopadores y la línea mística que han metido son bestiales y han metido algunos elementos de control para el color rojo que a mí me encantan la gente no jugará monorroja de control pero la monorroja de control que ya que a mí me encanta o sea mi mazo favorito de Magic es monorred de control va a mejorar e incluso va a ser totalmente distinto orientado al delirio a los artefactos a los encantamientos a cosas de ese estilo va a estar súper guay el color rojo de control y desde luego el mazo rojo de control que ya subimos esta semana pasada gracias a Exodez a YouTube va a mejorar e incluso se va a poder montar de otra manera distinta así que por mí ha encantado el color rojo bastante bastante bien y para el imitado también bastante bien estoy viendo de todas maneras los cuatro colores que ya hemos visto hasta ahora bastante bastante equilibrados bastante bien todos o sea no estoy viendo demasiada diferencia de nivel de poder todos los colores están teniendo cartas bastante buenas quizás quizás de los cuatro colores que hemos visto hasta ahora el rojo sea el mejor muy muy bestia tiene cartas muy bestias y con muchas sinergias con otras que ya existían en estándar quizás el color rojo sea el mejor actualmente de los cuatro que hemos visto para el imitado quizás sea mejor el color blanco y luego el color rojo pero bueno para estándar posiblemente el rojo sea de lo mejorcito por lo cual yo estoy contento porque el color rojo suele ser bastante maltratado y además no suele ser demasiado demasiado profundo como color así que mejora bastante con esto terminamos el color rojo de los cuatro colores de los cuatro colores Gracias.